¡Woohoo Kids! ¡Vamos a jugar y disfrutar! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Arafik Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Aram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Arafik Arafik Culi 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Arafik Arafik Culi 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 Ram sam sam Hola ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids Vamos a aprender una canción Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierren, abren y cierran, abren y cierran vor la ciudad Los limpias parabrisas hacen swish, 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 swish La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús chora gua, 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 gua El bebé en el autobús chora gua, gua, gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad